Diputadas y diputados, al público que nos acompaña esta tarde, a quienes nos siguen en las diferentes redes sociales, ciudadanas y ciudadanos, las personas con alguna discapacidad o limitación severa en alguna función han incrementado sostenidamente en el estado de Quintana Roo, no sólo incluyendo a niñas y niños que nacen y crecen con algún tipo de discapacidad, sino también contempla a toda esa población adulta, que como resultado de enfermedades crónico-degenerativas, ven reducida su movilidad o alguna función que les permita acudir a los servicios de salud, lo que puede empeorar aún su difícil condición. Imagínense un adulto mayor que padece artritis severa, que tiene limitada la movilidad por el dolor y la deformidad que representa, pero además presenta diabetes o hipertensión y debe desplazarse a los servicios de salud, a su tratamiento mensual o a consultar por otra dolencia, esperar horas por la atención, sin contar con el desafío que implica recorrer nuestras ciudades, las cuales no están pensadas para este sector de la población. O imagínense a un niño con parálisis cerebral infantil, que depende de su madre para todos los cuidados, que vive en una de nuestras comunidades mayas y que tiene que experimentar el deterioro de su vida social, porque los cuidados de salud están limitados a la atención que pueda brindarle su madre, posiblemente viviendo en hogares precarios. En mi recorrido por tantas colonias de nuestro estado, he podido atestiguar cómo son las madres, las hijas, las hermanas o las esposas las que asumen el mayor cuidado y la atención a la salud, con la finalidad de ofrecer a sus familiares una vida digna al costo de su propia calidad de vida. Es por lo anterior que resulta clave atender las necesidades que ayuden a mejorar la calidad de vida de quienes resultan afectados con una discapacidad o limitación severa, y contribuye así a reducir la carga de trabajo que impone a las personas cuidadoras. En Quintana Roo, la población con discapacidad o limitación corresponde casi a un 10% de la población, lo que corresponde a más de 173 mil habitantes según el Censo Poblacional del Inegi 2021. De toda esta población, el 51% representa discapacidad motriz, mientras que el 23% presenta alguna discapacidad o limitación en su salud mental, sin contar aquella población con afectación en otras esferas como la auditiva o la visual. Es la discapacidad una condición que no sólo pone en mayor vulnerabilidad a quien la padece y a las personas que la cuidan, sino que es una situación que en México tiene una alta carga de discriminación. Es oportuno señalar que la población que vive discapacidad, en especial aquella que es severa y que imposibilita el traslado de las personas afectadas a los servicios de salud, requiere acceder plenamente del derecho a la salud de manera igualitaria, como lo hace el resto de la población que sí puede trasladarse. De esta forma, el incumplimiento al mandato constitucional del derecho a la protección de la salud de toda la población sin discriminación, hace evidente la desigualdad que existe para que una parte de la población pueda acceder a los servicios de salud en México. México ha suscrito diversos acuerdos internacionales que reconocen el derecho al más alto nivel de salud de las personas con discapacidad, entre otros, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual señala que el propósito de una Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, o largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En ese tenor es que debe ser prioridad garantizar las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad a la salud de calidad, contribuyendo a romper con la desigualdad histórica los rezagos en la atención que experimenta esta parte de la población. Esta misma Convención establece en su artículo 19 la asistencia domiciliaria como un derecho, pues las personas con discapacidad deben tener acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal, que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, para evitar su aislamiento o separación de esta. Lo anterior, en consonancia con aquellos casos donde la persona con discapacidad severa, que muchas veces resulta ser una persona adulta mayor, no está en posibilidades de salir de su domicilio a recibir la atención, por lo que requiere servicios de atención adicionales que le permitan tener una mejor calidad de vida. En Quintana Roo, en el 2013 se publicó la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual establece que el sector salud, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, el Instituto y demás instituciones competentes, elaborará un programa de prevención y atención de discapacidades que tendrá por objeto establecer las actividades de prevención primaria pendientes a evitar la aparición de enfermedades que se relacionan con la discapacidad. De prevención secundaria, que deben ser dirigidas a un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y limitación del daño que eviten la aparición de complicaciones que generan la discapacidad. Y prevención terciaria, que debe dirigirse a evitar la estructuración de secuelas mediante acciones de rehabilitación integrales que maximicen las capacidades residuales. De igual manera, el mencionado programa preverá las acciones que se deben llevar a cabo en el caso de cuidados paliativos a las personas con discapacidad. Es todo por lo anterior que propongo la presente iniciativa para que las personas por razón de afectación a su salud o por la discapacidad que padecen y que no están en posibilidades de trasladarse a los diversos servicios de salud puedan tener garantizada la atención domiciliaria. Por lo que presenté esta iniciativa que pretende adicionar la fracción décimo primera del artículo veintinueve de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo relativo al derecho a la protección de la salud y a los servicios básicos de atención en la que se garantizará la atención domiciliaria a los adultos mayores sin capacidad de trasladarse, personas con discapacidad, mujeres embarazadas sin control prenatal y enfermos con cuidados paliativos. Concluyo esta intervención invitando a todos mis compañeros diputados y diputadas a que puedan suscribir, a que puedan adherirse a la presente iniciativa. Es cuanto.